Biosits, especialistas en semillas, relanzó ante un selecto grupo de agricultores a su sorgo BS-130T. El acto tuvo lugar el lunes 12 de marzo en el Salón Caracoré del Hotel Camino Real. La gerente general de la empresa anfitriona, Samantha Díez Canseco, argumentó que el sorgo BS-130T posee ya un fuerte posicionamiento comercial, en especial en la zona este del departamento cruceño. Muy contentos aquí de reunir a algunos agricultores importantes del medio, del ambiente cruceño, con la intención de relanzar el sorgo BS-130. Nosotros como empresa estamos muy interesados en proponer a nuestros clientes unas semillas que sean de alta genética y que puedan mejorar su productividad. Mientras, Horacio Bienzo Vaz, gerente de desarrollo y marketing de la empresa argentina Argenetics, con más de 30 años de experiencia en el rubro agrícola, hizo énfasis en todo el proceso genético, invertido en desarrollar el material BS-130T y sus potencialidades, incluso en periodos de sequía. La principal, y sin duda la más fuerte, es que es un sorgo que fue seleccionado en Bolivia. A partir de líneas de trabajo de genética y mejoramiento que se venían implementando, se comenzó, junto con BioSeed y fue parte del lanzamiento de BioSeed, a trabajar en la adaptabilidad de líneas genéticas que originaran híbridos que fueran desarrollados en Bolivia. Esto se hizo a partir de un campo experimental que conjunto con BioSeed tenemos en la localidad de Chané y se utiliza la Argentina, en el otro campo experimental de Argentina, como una siembra en contraestación para poder obtener así dos cosechas al año. Esto supone, todo un trabajo de mejora genética una vez logrado el híbrido, supone una etapa de desarrollo en donde se lo confronta con otros materiales testigos y ver si verdaderamente está adaptado a las condiciones en donde se lo va a utilizar. Las principales características del material son, sin duda, el aspecto sanitario y fundamentalmente la versatilidad que ha demostrado tanto en tipos de suelo como en ambientes distintos. Pienso que esto redondea un poco lo que usted me preguntaba y esto quedó referendado inclusive en periodos de alta sequía en donde con muy pocos milímetros, sabemos que el sorgo como cultivo tiene menores, los tiene, pero menores requerimientos que otros cultivos, prácticamente fue el sorgo que se destacó hace dos campañas atrás que se destacó en esa gran sequía. Según Emilio Ávila, gerente comercial de BioSeeds, tanto en la zona norte y este de Santa Cruz, el sorgo BS-130T ha tenido rendimientos competitivos, respondiendo a variables como las épocas de siembra, densidades y áreas. El material viene de un proceso de adaptabilidad, de selección por medio de desarrollo, por medio de ubicación geográfica con clientes diversos, tanto en la zona norte como este, haciendo un seguimiento a épocas de siembra, a las densidades y a las áreas. Vale la pena recalcar esto porque el material ha mostrado una estabilidad con rendimientos competitivos a los materiales que se encuentran en el mercado, que son utilizados por casi todos los clientes. Lo que trato de decir con esto es que es un material muy estable, ha tenido muy buenos rendimientos competitivos con todo lo que tenemos, valga la redundancia, y además de ello da un aporte de materia verde, que a la final es un tema muy importante para lo que es el tema de conservación de suelo.